Puerco contra puerco Andale, andale, andale Puerco contra puerco Ay wey Que ruido que ruido Duh zug un inculterno uh c du fur ok hola madre vámonos 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 puerco puerco pero chaca también no sé qué es lo negro que traía ahí en la manubra esperemos que no sea nada peligroso qué miedo es el tipo de escenas horribles que vemos a diario y ni modo de intervenir lo más que podemos hacer es marcarle el 911 es el sistema que no se puede hacer es marcarle el orden de la vbl el orden de la vbl Parásito Ya me siento un poquito más libre La neta esta camioneta de hoy Si me dio un poquito de miedo Un poquito de yuyu Esperemos no pase nada grave No se sufre Las nuestras camionetas de hoy Y finalmente Parasito Llegamos El bello El bello Pasa El bello 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 ser amable pero no todo el mundo quiere ser amable entonces con este tipo de gestos espero que dejen de odiarnos automovilistas los bikers son tus amigos no son comida ala y amigos se te calienta la camioneta por la espera escucha la señora por eso mínimo se alcanzo a trepar ahí si ya se parece que no tengo prisa por llevar a mi chamba pero si la tengo nada mas que así así pretendo ganarme a automovilistas y que no odien a todos los bikers porque no todos los bikers son puercos no todos los bikers son ojetes pasale hola hola pero que guamazos se pegaron dos carriles dos carrilesitos ocuparon con su fregadazo como terminaron así de distanciados no se pero pues si estuvo fuego el fregadazo a quien le pitas Ah, está viejita Ya, lo entiendo todo Doñita, no maneja así de acelerada Sus reflejos ya no son lo que eran antes Hola, el escolta Y la doñita, brincona Vamos Doña Acelerada Aguas